Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com El colo tiene cáncer, Dave Mustaine dijo Fui diagnosticado con cáncer de garganta Claramente es algo que tiene que ser respetado y enfrentado Pero ya me he enfrentado con obstáculos antes Escribió el líder de la banda Trash Metal Megadeth en su cuenta oficial de Facebook El músico estadounidense de 57 años explicó en el mismo comunicado Que ya está trabajando estrechamente con sus médicos Y que han diseñado un plan de tratamiento que ya está en marcha Y tiene una tasa de éxito del 90% Desafortunadamente esto requiere que tengamos que cancelar la mayoría de nuestros shows programados para este año El Mega Crys 2019 que se llevaría a cabo Y la banda solo será parte del mismo en alguna manera Informó Mustaine Quien advirtió que toda la información estará disponible en la página oficial de la banda Megadeth.com Y refiriéndose al futuro positivamente dijo Megadeth estará de nuevo en la ruta tan pronto como sea posible Nosotros hicimos un posteo en nuestra página oficial de Facebook Como así también nuestro perfil oficial de Instagram con los hashtags Fuerza Colo, vamos Colo, Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth Sería bonito que también lo hagan ustedes Así acompañamos al Colo en este duro trabajo que le queda por delante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!